... Arturo Morroy, el dirigente radical que fue presidente de la Cámara de Diputados durante la presidencia de Arturo Ilia, ministro del Interior del Gobierno de facto de Alejandro Lanuce y el arquitecto político de las elecciones que permitieron el regreso de Perón murió el 15 de julio de 1974, acribillado por un comando montonero. Lógicamente todo esto es un proceso. Tampoco puedo conocer por anticipado el desenlace. A las dos y media de la tarde de aquel lunes, Morroy estaba almorzando como todos los días desde hacía unos seis meses en la parrilla Rincón de Italia, en Paraguay y Pichincha, en San Justo. Sus asesinos, dos hombres jóvenes, que habían comido en el restaurante mientras lo esperaban, le apoyaron las armas en la cabeza y dispararon. Lo remataron desde la puerta con una itaca. Según los testigos, cerca de 100 clientes. Afuera esperaban otros dos hombres que tampoco fueron identificados y que huyeron en un Fiat rojo. ¿Pero por qué matar a Morroy? En la revisión histórica se cree que no fue casual que lo ejecutaran dos semanas después de la muerte de Perón, con los montoneros en la clandestinidad desde la expulsión de Plaza de Mayo, enfrentados al ministro de Bienestar Social, José López Rega, a la derecha peronista y a los sindicalistas. El crimen, dicen, fue una advertencia al flamante gobierno de Isabel y a toda la dirigencia política sobre qué pasaría si los dejaban afuera de las decisiones. Para su hijo Raúl, en cambio, a su padre lo mataron en represalia a la masacre de Trelew. Este fue un hecho, evidentemente, con connotaciones políticas y con argumentos así no muy precisos de ningún tipo. Yo tuve algún contacto con algún agente de esta que me dijo que el ERP como organización no había producido esta muerte, pero que sí lo había juzgado en una especie de tribunal, que es el 22 de agosto, referido a lo que había sido, digamos, el hecho de Trelew. En aquel momento Morroy había sido duramente cuestionado, ya que si bien no tuvo poder de decisión sobre los fusilamientos de 16 de los 19 presos políticos recapturados tras la fuga del penal de Raubson, el 22 de agosto de 1972, él estaba al frente del Ministerio del Interior. Pagó el costo de participar de un gobierno militar siendo un hombre de la democracia, como le había advertido el presidente de su partido, su amigo Ricardo Balvin, cuando le aconsejó que no aceptara el cargo. La masacre lo descolocó porque él era la garantía del diálogo. A tal punto que horas después de asumir, había anunciado el fin de la veda política y la convocatoria a elecciones generales para marzo de 1973. Iniciamos un proceso en el que tenemos que avanzar paso a paso, decididamente, y sin perder nunca de mira, el objetivo fundamental que reitero es pacificar el país. El 25 de mayo de 1973, con la normalización institucional, Arturo Morroy, que había amenazado con renunciar si la no se proscribía al Frejuli, se alejó de la política. Lamentablemente, el país no se pacificó. Asesinado el 15 de julio de 1974, el exministro, exsenador y exdiputado radical fue despedido en el Salón de los Pasos Perdidos en el Congreso de la Nación.